¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vené gloria al Señor! Dios va, se levantará Contra todos mis enemigos Dios va, se levantará Porque siempre está conmigo Dios va, se levantará Contra todos mis enemigos Dios va, se levantará Porque siempre está conmigo No importa las circunstancias En Dios tengo mi confianza En el nombre de Jesucristo Tengo yo la autoridad No importa las circunstancias En Dios tengo mi confianza En el nombre de Jesucristo Tengo yo la autoridad Dios va, se levantará Contra todos mis enemigos Dios va, se levantará Porque siempre está conmigo Dios va, se levantará Contra todos mis enemigos Dios va, se levantará Porque siempre está conmigo No importa las circunstancias No importa las circunstancias En Dios tengo mi confianza En el nombre de Jesucristo Tengo yo la autoridad Cuando el enemigo viene Como un río contra mí Como un río contra mí Bandera levantará Espíritu de Dios va, se levantará No importa las circunstancias En Dios tengo mi confianza En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Tengo yo la autoridad No importa las circunstancias En Dios tengo mi confianza En el nombre de Jesucristo Tengo yo la autoridad Dios va, se levantará Contra todos mis enemigos Dios va, se levantará Porque siempre está conmigo Dios va, se levantará Contra todos mis enemigos Dios va, se levantará Porque siempre está conmigo No importa las circunstancias En Dios tengo mi confianza En el nombre de Jesucristo Tengo yo la autoridad No importa las circunstancias En Dios tengo mi confianza En el nombre de Jesucristo Tengo yo la autoridad Cuando el enemigo viene Como un río contra mí Bandera levantará El Espíritu de Dios Cuando el enemigo viene Como un río contra mí Bandera levantará El Espíritu de Dios No importa las circunstancias En Dios tengo mi confianza En el nombre de Jesucristo Tengo yo la autoridad No importa las circunstancias En Dios tengo mi confianza En el nombre de Jesucristo Tengo yo la autoridad ¡Dale gloria al Señor! ¡Dale gloria al Señor! Yo voy a varón de guerra Y él tiene un pueblo guerrero Tiene un ejército Y yo soy más que vencedor Tengo victoria Refrendo al diablo La enfermedad La pobreza Los demonios ¡Fuera! 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 ¡Fuera diablo! ¡Fuera pecado! ¡Fuera enfermedad! ¡Fuera! ¡Dale un grito de victoria al Señor! ¡Otro! 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 No importa las circunstancias En Dios tengo mi confianza En el nombre de Jesucristo Tengo yo la autoridad No importa las circunstancias En Dios tengo mi confianza En el nombre de Jesucristo Tengo yo la autoridad ¡Dale gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Eleluya! ¡Otro! ¡ Va a ser ¡Aleluya! ¡Aleluya!